Así que quería, ¿verdad?, dar ese detallito y que supiera el varón de que por ahí lo estábamos escuchando al futuro predicador, o el futuro no, ya lo es. Vaya conmigo a la palabra, por favor, para no dilatarle. Le hablé un poquito del viaje, quería compartirle ese dato de cómo el Señor se acerca a su pueblo a hablarle. Así que en el libro de Lucas, el capítulo 19, si se pone de pie ante la lectura de la misma reverencia ante él, no ante este servidor, solamente vaso de barro soy. Capítulo 19, hay dos versículos que quiero resaltar porque a la vez que Dios me enseñaba todo eso a través de la experiencia con estos hombres hablándome, pues también uno ve cosas y escucha otras que nos preocupan demasiado y son la razón de ser de este mensaje en esta mañana. Oigo Paginita, capítulo 19 del Evangelio de Lucas, el versículo 9 y 10, dicen así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos en esta mañana, de reunirnos en esta mañana para adorarte. Hemos levantado nuestras manos, hemos levantado nuestro corazón, no sin antes haberlo derramado, Señor, delante de ti, reconociendo tu grandeza. Te pido entonces la sazón, te pido la gracia, el detalle tuyo para que la palabra que voy a hablar sea de edificación, así como me inquietas a mí y me edificas a mí. Yo me encargaré, Señor, repito, de darte toda gloria, todo honor, toda la alabanza, pues, es tuya. Así que gracias, gracias, Señor, porque tomas control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede que nosotros estemos a tres horas en avión, dos horas treinta y cinco minutos, tres horas, cuatro horas, de lo que pueda ser el continente, ¿no?, al cual pertenecemos y formamos parte. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando usted dice que está en alguno de los estados de los continentes, de repente la distancia pasa de ser una importante y usted empieza a notar que las personas incluso hasta se quieren buscar. Inmediatamente yo estoy allá afuera, empieza a conectarse gente que conozco y de repente ocurre algo, porque estas personas al saludarme, de repente me entero que ya no perseveran, de repente me entero que ya no sirven al Señor, de repente me entero que esa no es la normativa en sus vidas. Entonces, uno se carga por preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente dejas ser importante en tu vida el servir a Jesucristo? ¿Qué pasó contigo que ya no es prioridad, que ya no es algo por lo cual esforzarte? Oiga, porque cuando uno acepta al Señor, a menos que usted no haya aceptado al Señor, permítame parafrasear o comenzar de manera diferente, usted no se entera que aunque usted está vivo aquí en este mundo y va a durar 70 años, 80, lo más robusto, X más o menos por los genes de su familia, usted no sabe que hay una vida eterna porque usted escucha un montón de pensamientos al respecto, que si la reencarnación, que si no hay nada después de la muerte, que si hay vida, que si el purgatorio, que hay tantas ideas que uno escucha, pero al fin de cuentas no le prestamos atención, ¿por qué? Es porque estamos envueltos en nuestro diario vivir y al estar envueltos en nuestro diario vivir, ¿cuál es la vida? Levantarte a trabajar, regresar a casa, acostarte, levantarte a trabajar, cobrar, pagar, tratar de disfrutar, vivir, quedarte pelado, renovar el préstamo, esto, aquello, el carro, la casa, la ropa, la compra, si nosotros nos dejamos llevar de nuestro diario vivir, usted no piensa nada al respecto, una vez vienes a Jesucristo que se despierta en nosotros, aquello que nos faltaba, estamos separados de aquel que nos creó, ese es el vacío que sentimos y de repente empieza a surgir la necesidad de venir a la iglesia, le llamamos primer amor y vienes a la iglesia porque quieres entonces recuperar todo el tiempo perdido y por cuanto Dios despertó tu espíritu, ahora quieres satisfacer tu necesidad y vienes al estudio bíblico y vienes a la oración y le predicas a todo el mundo y a todo el mundo invitas a la iglesia. De repente por alguna razón, algún detalle de la vida, alguna traición en la vida, algún quebranto en la vida, alguna decisión mal hecha o alguien que sencillamente te pisó el callito, te desentiendes de la iglesia y toda aquella información que habías adquirido y conocimiento sobre la salvación, pasa a un segundo plano y vuelves como humano al fin a reprogramarte a lo que eras antes, en que hay que trabajar, en que hay que vivir, en que hay que pagar, en que hay que tener vacaciones, etcétera, etcétera. Eso me pasó, empecé a saludar gente que ya no le sirven al Señor, empecé a ver gente que ya ni pensaban en el Señor, que sus éxitos no es ver a sus hijos adorar a Dios, sino tener estudios o tener grados o tener proyectos en la vida o casas en la vida o dinero. Y yo decía en mi corazón, ¿y Dios? ¿Dónde quedó Dios? De más está decirle que inmediatamente en mi corazón yo me pregunte, bueno Dios, líbrame de olvidarme de quién tú eres. Líbrame, líbrame que yo no me olvide jamás, que yo no me pueda olvidar de lo que tú eres. Porque una cosa es que de repente no me agradó o pasó algo en la iglesia y nos volvemos nenes chiquitos y saltamos de una a otra y brincamos y a veces nos tornamos un poquito inquietos o desinquietos. Pero yo estoy hablando de algo que no tiene razón de ser. Porque la salvación es real, la obra de Cristo es real y no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda impedir que yo me enfrente algún día ante ese gran evento delante del Padre. Yo lo puedo ignorar, yo lo puedo obviar, yo puedo desentenderme, pero va a llegar un día en que tendré que pararme delante del Padre y decirle aquí estoy, soy la última, el último refresco de este mundo y Dios me va a decir, yo no tomo refresco, gracias. Y a mí me preocupa y entonces yo vengo del viaje y recordando el mensaje de la mesa del Señor hace una semana atrás, vengo a decirte que hay algo que tú no puedes perder de perspectiva y creo que me mantengo en el mensaje que Dios me dio desde el principio y es olvidar, no se nos puede olvidar y no podemos jugar con lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas. y vengo entonces a quizás tratar de transmitírtelo de otra manera que la palabra me lo permite. Oiga, porque si no logro entrar por la sala, por la puerta principal, créeme que voy a entrar o por la cocina o por la puerta de servicio y ver a las ventanas porque si no me deja ninguna de las puertas abiertas por una ventana voy a entrar. a decirte lo mismo hay alguien que no se puede olvidar de nuestra vida al cual no podemos ignorar y con el cual no podemos jugar o no sé tratar de manipularlo no podemos y se llama Jesucristo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. porque por el hecho de que todo me vaya bien allá afuera sin él no significa que un día tenga que presentarme ante el Padre y por una herencia yo no cualificar para estar delante de él por la eternidad. porque se estableció por el Padre que la única manera en que yo puedo pararme delante de él es a través del sacrificio que hizo Jesucristo por mí sin yo pedírselo. yo no me paro delante de Dios porque yo creo en Jesucristo yo no me paro delante de Dios porque yo acepté a Jesucristo yo me paro delante de Dios porque la sangre que Jesucristo derramó me cubre y me permite aceptarlo y me permite reconocerlo me permite confesarlo y me permite servirle. Y yo creo que son cosas que esas personas de las que yo te estoy hablando que se contactaron que trataron de identificarse conmigo en los pasados días estando yo en Virginia ellos como que se les ha olvidado y pretenden decirme pero es que ya yo acepté a Jesucristo como salvador perfecto lo aceptaste tendrás que reconciliarte porque una vida desatendida de él no es lo que ocurre cuando venimos a él porque cuando tú vienes a Jesucristo y te haces consciente de Jesucristo lo que él hizo es tan grande que no nos queda sino vivir agradecidos por la eternidad. La historia que traigo de saqueo o que leo parte de ella es una historia de de diario vivir nuestro que este hombre dentro de las tribus de Israel viviendo viviendo en Jerusalén toma una decisión enriquecerse pero no enriquecerse de la manera que Dios le decía a Israel sino a través del sistema romano y él se vuelve un publicano y cobrador él vira su estilo su forma de ser en contra de aquella que es su nación y siendo verdad Jericó una ciudad de comercio rica no es difícil pensar que 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 se enriqueció era pudiente oiga pero hay algo que me preocupa su inquietud yo leo su historia en el capítulo 19 y se me parece que cuando usted y yo conversamos o se parece a la mía si quiere mejor decir se parece a nuestras vidas ¿sabe por qué? porque usted y yo por más que alcanzamos hay algo en nuestro interior que siempre está ¿qué? desinquieto nervioso ¿sabe cuándo ocurre eso? cuando no estamos estables en el Señor pero déjeme explicarle mejor saqueo para regresar a nosotros saqueo jefe de los publicanos y rico un hombre pudiente aparentemente escuchaba mucho de Jesús con las carabanas que pasaban por Jericó definitivamente que su inquietud era muy válida decide que el día que Jesús llegara a su ciudad conocerlo cuando conoce a Jesús o cuando se entera que Jesús llegó siendo chiquito de estatura se trepa en un psicómoro para poderlo ver cuando él pasara frente a él el treparse al psicómoro me dice de la desesperación porque el psicómoro era un arbusto que daba una semilla que solamente se la comían los cerdos por lo tanto aquella persona que se acercara a esa semilla estaba siendo un estaba sintiéndose o experimentando lo inmundo de los cerdos así que este hombre tenía una necesidad cuando se entera de eso se trepa pasa Jesús y Jesús que hizo miró hacia arriba y cuando miró hacia arriba le dijo a saqueo oye saqueo baja desciende date prisa porque es necesario que pose yo en tu casa es necesario que yo pose en tu casa saqueo finalmente comprende que su inquietud era válida oiga y que hay unas palabras que debe de obedecer porque dice que descendió a prisa y le recibió con gozo cuando Dios le dice a la iglesia o Dios le dice a su pueblo o Dios le dice a alguien oye esas palabras vienen acompañadas con una convicción que inmediatamente empieza a satisfacer la necesidad más profunda que pueda haber en mi vida aún sin yo saberlo y le recibió y descendió a prisa y le recibió con gozo y sentados allí en la sala o en las habitaciones de su casa este hombre se pone en pie y le dice la mitad de mis bienes le doy a los pobres y si en algo he defraudado lo devuelvo cuadruplicado no hubo necesidad de señalarlo no hubo necesidad de interrogarlo de repente sale de él el que el desprenderse de su carga de desprenderse de su error desprenderse de lo que había hecho hasta la fecha porque porque Dios acababa de satisfacer su necesidad algo que el dinero y la vida que él llevaba no había podido hacer Jesús inmediatamente dice hoy ha venido la salvación a esta casa no se trata de ser bueno no se trata de corregir errores no se trata de cumplir se trata de que por una herencia usted y yo necesitamos la obra redentora de Jesucristo ahora déjeme se lo presenté literal y para ir cambiándolo a nosotros permítame ahora acomodar algo aquí usted y yo tenemos libre albedrío antes de venir al Señor amén gracias pastor que es libre albedrío el derecho a decidir lo que tú haces con tu vida antes de Jesucristo lo dije bien o vi gracias se escuchó verdad antes de Jesucristo porque en Jesucristo ya yo no me ciño amén entonces si yo tengo libre albedrío yo decido lo que hago que hizo saqueo saqueo decidió ser publicano y ser rico una de las cosas más amobinables para Israel todo israelita por más pobre que fuese era criado bajo las leyes de Moisés no es fácil para una persona chocar con su propia conciencia cuando usted ve una persona haciéndose daño cuando usted ve una persona atada a la droga atada al vicio atada a los placeres de este mundo es porque antes de estar en esos placeres decidió irse en contra de su propia identidad y conciencia hasta esclavizarse nadie hace eso de manera rápida y sencilla y que feliz estoy saqueo no pudo haberse vuelto un publicano sin antes chocar contra su identidad saqueo no había no pudo haber sido lo que fue sin antes adormecer su conciencia él había decidido como decía el viernes allá en Caguas él había decidido escribir las páginas de su memorial así como nosotros decidimos escribir el nuestro yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto yo quiero ser esto y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro y usted ve que en todas las áreas de nuestra vida ante decisiones tomamos las que mejor nos parecen y que ocurre ante decisiones las consecuencias consecuencias que no se pueden ignorar que o las manejamos o las suprimimos pero créanme que tanto en un lado en el otro vivimos con ellas y nos afectan e influyen por eso le dije que saqueo acababa de demostrarme la inquietud que había en su corazón porque porque había y se había ido en contra de lo que él era él era hijo del Dios viviente y había preferido por riquezas terrenales en convertirse en un que en un alguien del sistema político romano un publicano recaudador de impuestos no estoy diciendo que trabajar en hacienda sea algo fuera de lugar eso no es el planteamiento en esta mañana por favor estoy hablando de algo que tiene que ver con cultura estoy hablando de algo que tiene que ver con seriedad te fuiste en contra de te fuiste en contra de lo que tú realmente eras decidiste escribir el libro de tu memorial de esa manera y ante la frustración ante la decepción ante el fracaso porque los agentes me rechazan la gente me acusa la gente me señala solamente puedo pasearme con los mismos con los míos ya yo no puedo entrar a una sinagoga ya no puedo hablar con fulano mi familia me da la espalda dentro de todo ese escenario del cual usted y yo ya no podemos borrar porque ni usted ni yo podemos darle el tiempo para atrás y usted ni yo podemos hacer nada al respecto ahora hay que vivir con las consecuencias saqueo se entera que hay un profeta que está sanando y está libertando y como se leía en el devocional está sacando las vidas de la cárcel y este es el comienzo del mensaje en esta mañana ¿cuántos de usted y yo podemos ser capaces de entender que lo que hemos escrito hasta ahora de nuestra vida que no está correcto y que estamos tratando de manejarlo y vivir con ello o yo te tengo entonces la noticia que Dios es capaz de entrar en tu historia y empezando con lo negativo tornarlo en algo de provecho porque inmediatamente que Jesucristo pisó la casa la vida de saqueo saqueo se desprende de lo que él era saqueo se desprende de lo que guardaba en su corazón y Dios viene y le dice hoy ha entrado a esta casa la salvación hoy se cambia la historia de esta familia hoy se hace una nueva historia el psicólogo me va a escuchar sobre mis errores sobre mi incapacidad en la toma de decisiones sobre lo que hice mal sobre lo que arrastro y de repente a veces la catarsis funciona hay días en que te sientes bien pero cuando regresa la carga cuando regresa la opresión ya estás pelando la próxima cita para que te vuelvan a escuchar el psiquiatra te da un medicamento que trata de bloquear lo mal que uno se siente ante los errores de la vida ante las equivocaciones ante los resultados de las decisiones y eso perfecto un consejero también ayuda pero si usted en esta mañana mensajeros del señor y los amigos que nos visitan entendiera que sumado a la invitación de Dios de sentarte a la mesa con él y permitirle Dios aclarar tu mente y hacerte entender lo importante de la salvación tú entenderías que es necesario salir de aquí hoy salir de este lugar hoy entendiendo algo no sigas queriendo escribir tu historia y permítele a Dios enderezarla y continuar escribiéndola es el único yo le decía a Caguas que me llama la atención que ellos escogieron un texto en Deuteronomio capítulo 1 y versículo 21 que está metido dentro de lo que es es el último libro del Pentateuco que comienza con un fracaso Israel cometió errores en el desierto pero el mayor de ellos y que trajo como consecuencia que estuvieran 40 años en el desierto fue el error de sus espías cuando rechazaron la palabra de Dios porque Dios les dijo miren la tierra y ellos decidieron ver la gente y ante el fracaso de ese momento fueron expulsados a pagar 40 años mientras todos morían cuando usted comienza a leer yo le decía a los hermanos en Caguas le decía al pastor Carlos le decía al pastor Luis que estaba allí cuando usted comienza a leer un libro que comienza con un fracaso usted lo que le dan ganas es cerrarlo y olvidarse del libro a nadie a nadie le gusta comenzar un libro que le esté tratando de enfocar o de traer a memoria lo que puedan ser tus propios errores a nadie no creo que a ninguno de ustedes le guste eso comenzar un libro con un error no usted comienza un libro con sueños usted comienza con un libro con la presentación de una idea de un panorama no de un fracaso sin embargo en ese capítulo 1 en el versículo 21 aparece una promesa oye Israel oye Israel mira la tierra que yo te prometí que te daría yo le decía oiga amado aquella ocasión fue un texto porque Jesucristo no se había materializado Marta por ende Jesucristo era un texto bíblico era una palabra que salía de Dios hoy yo tengo a Jesucristo en mi interior entonces lo que yo te estoy diciendo que me parece si yo fuese saqueo y si me permite ser saqueo por unos segundos me parece que saqueo dentro de su vida de fracaso dentro de su vida deshecha encontró el texto encontró el texto que cambiaría su historia y yo me pregunto si tú lo has encontrado yo me tengo que preguntar si tú todavía tratas de manejar con tus fuerzas las páginas de tu fracaso o si tú o si tú has tomado la decisión como saqueo de permitir que Jesús cambie tu historia piénselo piénselo porque no es hasta que Jesús llega a ser parte importante de nosotros cuando cuando logra entrar y ponerse como la piedra angular como el eje principal como el motor de nuestras vidas que usted evita lo que más adelante pueda ser lo que yo comencé diciendo hoy el que usted sencillamente salga por esa puerta y no piense más en Jesucristo ni en las consecuencias de la vida Jesucristo tiene que venir a ser ese eje principal el que escriba mi historia oiga amado yo también cometí errores todavía los cometo y que bueno que logro identificar a Jesucristo en mi historia y rápido me dice perfecto déjame continuar escribiéndole que acabo de decir que aún en Jesucristo yo tengo a veces la terquedad de que de querer coger el lápiz y no me percato que cada vez que yo cojo el lápiz ay Marta hasta home mira mira me deslizo hasta home pero que bueno es Dios que inmediatamente lo reconozco el vuelve y me dice vamos de nuevo dejemos ese capítulo ahí para que no te olvides de que sin mi nada puedes hacer pero yo vuelvo a escribir tu historia piénselo piénselo es necesario que usted entienda quien es Jesucristo ese fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y perdido y perdido no porque seamos malos sino por las decisiones erradas de la vida que nos sumergen en tristezas en depresiones fracasos en el matrimonio fracasos como padres y madres fracasos como hijos fracasos como estudiantes fracasos en nuestras economías fracasos que perdemos la casa fracasos que perdemos el auto fracasos que nos vemos solo de repente ante un mundo lleno de billones de seres humanos decíamos en la predicación de Lodebar que tenemos que vernos como Melquisedec porque el mundo entero se ha convertido en un Lodebar un Lodebar que nos adormece en silencio y nos hunde y aparece un maquir que de vez en cuando nos trae un poquito de ánimo o de contentamiento tenemos que escuchar la voz oye Israel sal de Lodebar y ven a la mesa siéntate conmigo en la mesa y déjame escribir tu historia me permítame enfatizar esto dos historias nada más en Juan capítulo 4 hay una de las que más me fascina predico de ella y y se cumple la palabra en ella porque cada vez que la vuelvo a leer Dios me da cosas nuevas porque la Biblia dice que ella misma es como un tesoro del cual usted abre poco a poco y cada vez que lo abre encuentra cosas nuevas el capítulo 4 de Juan me habla de una mujer que yo creo que aquí no debe caber duda alguna sobre su fracaso escribiendo su historia la mujer samaritana una mujer que prefería llevar la carga de su error sobre sus lomos yendo a horas diferentes a buscar agua al pozo lo que conllevaba que ella cargara el cántaro sola pero también moviera la piedra que tapaba el pozo sola así que mire mire a qué manera esta mujer escribió su vida que prefiere el peso de una tapa en sus brazos yo no sé si usted lo había visto pero tienes que llevar el cántaro que está vacío lo pone mueves la tapa sacas el agua en nicaragua a mí me pusieron a sacar agua del pozo ¿sabe algo? jamás la saqué me paré cerca del pozo y empecé a jalar y ni para adelante ni para atrás vi que tenían una polea más atrás me fui a la polea más atrás porque supuestamente a la maña y allá me fui más atrás y no la pude sacar me empecé a caminar así y no la pude sacar vino un hermano de la casa se paró al lado del pozo cogió la soga de otra manera y me dice este fue tu problema y sacó el agua me enseñó la saqué pero me dolían los brazos ahora esta mujer y no estoy siendo feminista por favor esta mujer cargas el cántaro el tiempo que te toma de tu ciudad acá lo pones en el suelo sacas la tapa que es una piedra sacas el agua la viertes con el cántaro una o dos veces o tres las necesarias para llenarlo porque no puedes volver al pozo porque las mujeres van a hablar mal de ti tapas el pozo coges tu cántaro lleno y regresas a casa yo no espero yo espero que usted no tenga duda de que algo escribió esa mujer mal en su vida que la tiene llevando la carga sobre sus hombros jesús llegó a esa vida y estando jesús con esa vida empieza un diálogo sobre dame agua a mi primero yo creo que nadie había pensado si hubo molestia en el sentido de tener que sacar más agua o darle de la que ya tenía ¿sabe por qué? porque era una sociedad servicial sin embargo la guerra se lo prohibía yo soy tú eres judío y yo soy samaritana tú no me puedes pedir agua así que no es asunto de sacar más agua o no es asunto de esa cultura de ese bloqueo me resulta interesante la manera que Jesús lleva oye pero si tú me conocieras me pedirías agua a mí y yo te daría agua de vida y ya no tendrías que venir a este pozo sacar más agua le llamó la atención ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? para fraseerlo a su vida ahora ya no tendrás que llevar tu carga sobre tus hombros ya no tienes que venir a buscar más agua porque yo te voy a dar un agua yo voy a hacer un acueducto que va a caer agua en tu casa ya no tendrás que venir ¿a dónde? al pozo ya no tienes que cargar el purrón ya no tienes que jalar la piedra ya no tienes que sacar el agua sencillamente ¿qué vas a hacer? vas a tomar del agua que yo te doy ¿por qué? porque no me conoces y no sabes todavía quién yo soy dame de esa agua y vino ¿qué? la confrontación vete busca a tu esposo vete búscalo ah yo no tengo esposo bien has dicho y de repente Jesús dice lo que no queremos escuchar pero que de repente abrimos nuestro corazón para que él lo diga bien has dicho porque el que tienes no es tuyo y cinco has tenido ¿qué le dijo? le dijo adultera lo que ella estuvo cargando se lo dijo la hizo libre ella dijo oye nosotros estamos esperando un mesías y tú me acabas de decir todas las cosas lo que no sabemos es si en Jerusalén o aquí en el monte y Jesús le dijo esto no se trata ni en el templo ni en el monte esto se trata del corazón de un corazón libre de un corazón que ya no lleve la consecuencia encima sino que sea libre para adorar me llama entonces la atención que esta mujer suelta su cántaro suelta su carga sale corriendo le predica su comodidad comunidad y todos regresaron a ver aquel de quien les había hablado aquella mujer de repente ya no le importaba que le dijeran esa es la adultera esa es aquella la que me quitó el marido esa es aquella la que hizo daño no ya ella no le importó ¿por qué? porque Dios había entrado en su historia y había reescrito las páginas de su quebranto por favor queremos miren la mayoría de nosotros yo estoy seguro que alguien me lo dijo porque yo recuerdo haberlo pensado también yo voy a servir al Señor cuando arregle algunos asuntos al Señor no se le sirve después de arreglar asuntos al Señor sencillamente se le sirve porque eres el único que puede cambiar la historia del hombre él es el único que puede cambiar la historia él es el único que puede revertir mis errores y de algo que me hunde en el fango sacar provecho él es el único que puede entrar a mi vida y de ser alguien que está marginado de alguien que nadie quiere saber de repente Dios hace que todo el mundo la escuché es que soy tímido es que me lastimaron es que me hirieron es que me traicionaron me parece ver la historia de José me vendieron me humillaron me pisotearon me tuvieron celos pero el hombre perseveraba en algo que había creído su papá le dijo que Dios era real me parece en la samaritana volviendo al tema que nos compete me parece verla cuando de una manera especial como hace Dios ve que de su corazón sale todo el quebranto todo el dolor toda la traición nadie podrá decir nunca porque la Biblia no nos da detalles si el haber tenido aquellos 5 o 6 hombres en su vida había sido culpa de ella me explico a veces este yo nos paramos delante de Dios a decirle que lo que usted está viviendo usted no se lo buscó y a eso es lo que me refiero con esta mujer pudo haber sido la que incitara a los hombres como que pudo haber sido la que viviera las consecuencias de algo mucho más profundo el hecho es el punto clave es que en medio de una historia que es carga en medio de una historia que es de vergüenza en medio de una historia que es sencillamente para no querer existir esta mujer logra ver a Jesús cambiándola y de ser la adultera se convirtió en la predicadora en la primera evangelista se convirtió toda su ciudad fueron a decirle creímos primero por ti pero ahora creemos por nuestros propios ojos o sea toda la comunidad creyó ante su mensaje le dije tres historias entonces me quedaría una pero creo que voy con el mismo marco de referencia estoy diciendo en esta mañana que usted y yo no a veces no le damos el lugar que Cristo merece que venga a ser el eje principal para que en los momentos de turbación o en los momentos de crisis o en los momentos de una sacudida usted no salga corriendo y se olvide de él para el resto de su vida si Dios toma el lugar correcto en nuestras vidas Dios se encargará de permanecer ahí porque hacía lo prometido él dice yo y mi padre entraremos a morar en ustedes no dice que va a salir dice entraremos y haremos morada en ustedes alabado sea el Señor el día que yo lo acepté como mi salvador entró en mi corazón entró sencillamente entró para quedarse ahí por la eternidad cuál ha sido el problema quizás tuyo o quizás mío cuánto le hemos dejado el reescribir la historia o te sigues queriendo manejar a tu manera o te empiezas a dejar manejar a la manera de Dios amén dije que me quedaba una permítame ir por un momento a Génesis Génesis hay una historia que me fascina y fíjese que cogí un varón y dos mujeres yo dije déjame irme aquí un poquito en balance Génesis 21 me habla de una mujer que te acabo de introducir en otras pequeñas en una frase que dije ahora este es el tipo de persona que le dice a Dios es que yo no me busqué los problemas usted me está mirando así hay dos o tres que me están mirando como que yo nunca he dicho eso miren mal la mayoría de nosotros le hemos dicho eso a Dios porque somos de somos como el que tira la mano como es que dice el refrán tiende la piedra esconde la mano y después mira lo que yo cuando yo hice eso ponemos esa cara así de ángeles no y decimos yo hice eso por favor y cuánto más Dios que conoce nuestros corazones pues este es ejemplo esta mujer la que voy a hablar a Gar ella no escogió nacer una esclava y tampoco ella escoge que Abraham y Sara la compraran se supone que Abraham y Sara no habían llegado a Egipto porque Dios no le había dado salida para llegar a Egipto en la hambruna era el primer error que cometía Abraham anteriormente él presentaba su sacrificio y Dios le hablaba y le hablaba de tal manera que entonces Abraham obedecía sin embargo en esta ocasión Abraham decide ante la hambruna descender a Egipto y en medio de ese descender a Egipto decide comprar una esclava y alguien había tomado a Gar de esclava y aparentemente a Sara le gustó a Gar y ahí está ahora eres la sirvienta de la señora Sara y Sara en medio de sus crisis dice se me está yendo el reloj y yo no tengo un heredero yo necesito un heredero y le dice Abraham Abraham porque tú no vas donde mi sirvienta la dejas embarazada y cuando ella nazca nace sobre mis rodillas y yo abrazaré a su hijo y así lo hicieron y que ocurrió en esa historia que ella en su embarazo comenzó a chocar con la señora al punto que un día se escapa y allá tuvo que ir el ángel del señor y decirle agar para donde tú vas y yo huyendo de mi señora yo quiero que tú regreses y te pongas sumisa amén lo quieren en otro idioma sumiso amén y Agar regresó y cuando Agar regresó la cosa empeoró al punto que cuando estaba a luz definitivamente Sara nunca pudo abrazar a Ismael como su hijo pero Abraham lo abraza y lo hizo un cazador y lo llevó y lo entrenó en todo lo que había que entrenarlo y peleaba con el señor diciéndole cuánto quisiera yo que Ismael te sonriera y él dice yo te voy a bendecir en Ismael pero yo te di una palabra que yo voy a cumplir alguien escuchó eso y dijo amén no no usted no lo escuchó entonces oiga yo acabo de decir que no importa lo que yo haga Dios siempre va a cumplir lo que él determinó para mí ahora ve que lo dije en alemán debió haber sido o sea Dios siempre va a cumplir lo que tiene determinado para mí lo único que está esperando es que yo le permita entrar a mi historia que me está enseñando esta pareja que me está enseñando Sara la el nerviosismo la ansiedad la poca paciencia que tenemos por esperar quien se identifica con Sara viviendo ahora en una generación de microondas ya no nos esperamos nos sentamos a esperar un calderito las tres horas que le pueda tomar al fuego ahora hay que hacerlo como comprado congelado y microondas con él pacsímil al instante está la comunicación el internet al instante está la información usted para tres minutos allá afuera mire mire la segunda noche el cansancio era tal el pastor Irving está manejando me dejan atrás y el pastor Miguel pues se va a descansar un poquito en el GPS quien lo tenga te dice estimated arrival time los minutos que quedan y las millas que quedan entonces dice que la hora de llegada al hotel eran las 2 y 5 de la madrugada entonces pues yo no me puedo dormir por el muchacho y dándole la conversación porque el de atrás pues es el que está descansando pues pero yo estoy cerca del GPS y empiezo a ver que el GPS dice 2 y 6 2 y 7 2 y 8 y llegó a las 2 y 10 y yo le digo al pastor Irving te quiero enseñar algo eso se supone que sea menos no más eso lo que está diciendo es que vamos a llegar más tarde al hotel y no hay espacio para ese error ahora y él me mira y me dice que hacemos y yo le digo bueno esa aplicación tiene algo que avisa donde están los popos así que mientras él te avise que no haya popos tú vas a tener que darle un poquito más de gasolina me confieso vamos somos así somos prisú dígalo si no hermano somos prisú nosotros no no por más tiempo el popo es policía perdón esa es la frase que mi hija le dice al policía en las películas de de Madías ok así que él le llama popo a la policía y pues ella cuando yo le dije no Julie hicimos esto y me dice ella ella es mi conciencia mi yepeto me escribe papi y los popos y yo dije ok Juliana no hay problema con ellos la cosa es que oiga pero yo veía ese reloj usted se dice vamos a llegar a las 2 y 5 y llegábamos a las 2 y 10 de lo que nos ayudó ya llegó a las 2 en punto después que usted no ha dormido muchas horas 5 minutos son buenos pero dígame volviendo a nuestra historia si es así no nos sentimos dígame si no somos ansiosos Dios nos dice te voy a bendecir y buscamos la manera de bendecirlo yo nosotros a él de querer ayudarlo nosotros queremos desatar la situación nosotros queremos resolver el problema nosotros tranquilo que estás en la administración de los matrimonios y Dios te dice voy a salvar a tu esposo y llegamos a la casa y vamos y lo miramos y le decimos aceptaste ya el Señor como tu salvador porque Dios me dijo que ya Dios lo había hecho pero el hecho de Dios no es en el tiempo mío ese es el problema y eso me lleva al otro planteamiento dentro de los errores que escribimos en nuestra historia la prisa es dañina porque lo que debería de ser de otra manera hasta que Dios termine de repente el hombre se pone más arisco y se dilata más el proceso ya para la iglesia no voy para ningún lado para que me estén obligando y dañamos dañamos y la historia tanto de Agar como Sara estaba dañada contaminada por la humanidad del ser humano por favor cuántos errores y equivocaciones arrastramos hasta este día ahí está esta mujer de repente Sara que es la señora de la casa la que manda dice al marido esta mujer no puede estar más conmigo despídela aquella mujer que había pasado de esclava a señora pues yo no sé si usted se percató de eso al darle un hijo Abraham pasa de ser esclava señora sin embargo no fue lo suficiente como para detener las intenciones de Sara y Dios le dice despídela como tu mujer te ha dicho le da el agua le da el pan y la despide dice que caminó por los desiertos de Berseba y ya habiéndose quedado sin agua sin pan el niño llora y llora y llora el niño grita y ella lo pone debajo de un arbusto y trata de irse para no escuchar las lágrimas del niño y aquí es que viene lo interesante lo que yo quiero inculcar hoy lo que yo quiero decirle a alguien aquí hoy que podía hacer Agar por ella nada que podía cambiar Sara nada como podía ayudar a su hijo nada que es lo que espera para ella nada sin embargo el Dios de la historia de Abraham aparece una vez más en la historia ahora de Agar y le dice ¿qué haces Agar? aquí escuchando al niño vete toma al muchacho oyó lo que Dios acaba de hacer vete toma lo que te recuerda tu fracaso vete toma lo que causó el problema en tus manos vete toma tu frustración en tus manos y Dios le dice levántalo porque yo he escuchado sus lágrimas y que es lo poderoso que era lo que Agar no sabía que Dios le había dicho a Abraham que de Ismael saldría una gran nación que lo que ella esperaba que iba a morir por cuanto Dios todavía no escribía su historia ella no sabía que no moriría porque Dios iba a entrar a la historia de Ismael y haría de él una gran nación y de repente hay una mujer que abraza en la altura a un niño para una mujer ¿sabe lo que es un niño? un niño es un sueño un niño es la realización la culminación todo niña toda niña nace pensando en ese bebé más adelante y de repente Agar lo que pensaba que era el fracaso se torna que en el deseo de vivir porque dejó que Dios entrara en su historia tres historias tres resultados que cuando vienes a ver son de historias de esas que y vivieron felices para siempre de las que nos gusta ver en Disney de las que nos gusta ver con dicen dicen que yo cada vez que digo eso es para los viejos yo me quedé en Corintellado ahora tengo que hablar de Pablo Coelho así que de esos escritores famosos tantos del ayer como del hoy si porque yo me quedé en ese señor y Carmen cada vez que termina me dice ¿y de quién tú hablas cuando dices Corintellado? y es que yo me acuerdo que había unas revistas que ponían historias de ese señor hermano Esther no estoy tan mal ¿verdad? por eso es que me quedé ahí pero vamos a añadirle ahora a Pablo Coelho para que usted sea feliz y algún otro escritor famoso que usted quiera yo solamente leo la Biblia ¿sabe? a mí Dios me enseñó a leer un solo libro la Biblia no sé porque yo no leía antes nada pero aprendí a leer la Biblia ahora tres historias tres resultados bonitos diferentes pero bonitos que denotan algo que es lo que importante que tengo que recapitular aquí ya recapitulando amados ya recapitulamos que estoy recalcando la necesidad de Jesucristo en la vida y que tome el lugar correcto para que no te tengas que arrepentir más tarde Jesucristo tiene que tomar el lápiz en la mano tiene que tomar la libreta en la mano y tiene que ser el que escriba mi historia porque cada vez que yo decido escribir mi historia lo que cometo son errores que me sumergen mucho más equivocación tras equivocación error tras error por tratar de funcionar en una naturaleza caída yo no puedo ir a Dios a pelearle el problema de Caín Caín ya apacó oye también Adán y Eva pecaron el asunto es que Jesucristo vino a deshacer eso y si yo lo acepto a él él rehace mi historia amén entonces mi fracaso en el matrimonio ya no tiene el peso que tenía antes mi fracaso en mi salud ya no tiene el peso que tenía antes ¿por qué? porque Jesucristo vino a hacer rehacer mi historia eso es lo que me enseña en la historia de Agar lo que podía significar Ismael cambió ¿por qué? porque Dios llegó a la historia la samaritana no se borraron los errores pero su historia cambió saqueo devolvió el dinero no porque se le dijo sino porque salió de él así yo podía estar viendo la historia que le conté allá en Caguas de Euteronomio 1 ¿qué pasó con Israel? después de los 40 años conquistaron la tierra el temor de Jehová volvió a caer ante las tierras cananeas ¿por qué? porque aquel pueblo finalmente fue limpiado fue restaurado fue reivindicado y Dios volvió a tomar su lugar y cuando Josué llega a la película lo primero que hace es depender de aquel hombre que se le apareció caminando hacia él diciendo ¿cómo tú te acercas a mí? mira yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová yo no vengo ni a tu favor ni vengo al del otro yo vengo a hacer la obra del Padre aquí en este momento oiga la historia cambió aquellos que habían fracasado 40 años atrás ahora tomaban posesión de la tierra Dios tiene que tomar un lugar diferente en nuestras vidas amado y ese es mi deseo para usted en esta mañana usted no puede seguir viviendo de excusas la iglesia le va a seguir fallando el líder le va a seguir fallando los hermanos le van a seguir fallando usted va a seguir viendo hipocresía mientras Jesucristo no establezca su reino aquí en la tierra usted va a seguir viendo un sinnúmero de injusticias usted se va a enojar con los gobiernos de turno usted se va a enojar por ser puertorriqueño usted se va a enojar por ser no sé cuántas cosas pudiera usted ser razón para que usted se moleste pero si dentro de ese escenario Jesucristo toma el lugar que le corresponde y comienza a escribir su historia créame que habrá un cambio muy enriquecedor y comenzará a haber un propósito por el cual no sabía que estabas en esta tierra Jesucristo Jesucristo debe tomar el lugar que le corresponde en nuestras vidas no es que lo acepte nada más y ya es que tome el lugar es que empiece a escribir eso es lo que nos ocurre te reconcilias y te reconcilias y te reconcilias pero sales y vuelves a tomar el lápiz en la mano y pretendes con tu sabiduría arreglar tu vida entonces hoy Dios vuelve a atrablarte y vuelve a decirte no tomes el control de tu vida otra vez déjamelo porque yo soy real desde el primer día que lo aceptaste como tu salvador Dios entró en tu corazón todavía no se ha ido y en tus peores momentos piensas que está solo ha sobrevivido porque él ha estado ahí él se ha inyectado él ha hecho todo contigo todo ha estado en todo lo que has hecho y te tiene de pie todavía porque él te va a demostrar que él es fiel y verdadero y que él es todopoderoso para deshacer la obra pero tienes que rendirte tienes que rendirte Dios nos llama a dejar a veces el problema del ser humano no es el pecado mire el problema del ser humano no es el pecado el problema del ser humano es lo bueno que somos lo ágiles que somos el ser bueno perjudica a Dios en mostrarnos su necesidad la necesidad que tenemos de él perdón el ser habilidoso demuestra todo lo contrario para Dios porque le impide a Dios trabajar por nosotros porque nosotros nos creemos que la sabemos todas no yo puedo resolver mis problemas yo no necesito de Dios yo no necesito de Dios pues yo tengo noticias para ti tú y yo necesitamos de Dios tú y yo no nos podemos apartar del Señor yo te invito hoy a reflexionar sobre eso y a reconciliarte si es necesario y si nunca le has dado el sí al Señor dárselo porque él es el único que cambia los escenarios él es el único él restaura matrimonios que ya no tienen esperanza él salva hijos de donde usted piensa que estaban muertos el yagar estaba muerto para ella sin embargo para Dios estaba vivo la hija de Jairo todo el mundo le dijo no moleste más al maestro pero Jairo había creído le dijo cree solamente cree solamente yo voy camino a tu casa yo voy a cambiar la historia le dijo a la llorona váyanse que aquí no necesitamos llorona y entonces le dijo a papá y a mamá esa niña duerme esa niña está muerta no levántate niña se incorporó y le dieron de comer Marta le recriminó a Jesús si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto por qué no viniste cuando tenías que venir Jesús le dijo es que no se trata si yo estoy o no presente se trata de creer algo que en medio del momento más difícil de tu vida tú creas que ya yo estoy ahí porque tu hermano solo duerme hay un Dios que entró a la historia del hombre sin invitación pero que cuando lo invitan cambia la historia de los seres humanos lo repito y termino hay un Dios que entró a la historia del hombre sin invitación pero que cuando se le invita cambia la historia de cada ser humano y yo quisiera que usted lo reciba hoy y si usted entiende que Dios tiene que tomar un lugar mucho más fuerte en su vida lo haga así que le estoy hablando al amigo que puede estar visitando le estoy hablando a la iglesia le estoy hablando yo creo que a todo aquel incluyendo a mami Dios tiene que tomar un lugar más fuerte en algunos de nosotros Dios tiene que tomar un punto una acera la punta de lanza que dirija nuestras vidas y Dios tiene que entrar en la vida de algunos que lo han echado para un lado por X o Y razón así que yo le invito a usted a reflexionar vamos a pasar ese momento de oración que dije al principio sé que el tiempo apremia sé que han sido más que gentiles en escuchar en cantar con nosotros pero yo no quiero perder la oportunidad de orar pero dentro de ese clamor que vamos a hacer si alguien aquí hoy necesita reconciliarse y poner a Dios en el lugar correcto hágalo hágalo reconcíliese restaure su relación con el Señor pídale perdón si usted se desenfocó la palabra que Dios ha dicho para algunos de ustedes sigue vigente aquí palabra de restauración de matrimonios hay palabra de embarazo y los años siguen pasando y la mentalidad sigue resignándose sin embargo es tiempo de dejar que Dios escriba la página de mi vida me falta algo créanme que yo me paso diciéndole Dios mío que mucho que mucho nos falta por dejarte tomar el lugar que te corresponde si lo disfrazamos a veces disfrazamos nuestro yo como si fuera él pero no hay espacio para el yo en nuestra historia porque cuando mi yo escribió mi historia yo fracasé le invito hoy aceptar al Señor yo le invito hoy acercarse a Dios con corazón sincero y decirle Señor yo si he fracasado escribiendo mi historia necesito que tú la cambies necesito que tú hagas algo nuevo en mi vida piénselo por favor piénselo por favor y venga a este altar un momento